Hola 40 Escuchas Hola 40 Un espacio para prepararnos en este tiempo de cuaresma Dicen que el Evangelio de Juan es el Evangelio del Amor Especialmente en el capítulo 15 Estas palabras que sin duda son muy significativas para nuestras vidas Como el Padre me ama, así los amo yo No hay mayor amor que dar la vida, la generosidad total Y el gesto de amor de Jesús es realmente significativo Jesucristo nos ofrece una mirada desde el amor Que debe actuar en tu vida en cada instante Los puntos clave de este capítulo Parten desde la siguiente frase Ustedes son mis amigos Pero, ¿qué significa tener amigos? Significa expresiones concretas Llenas de vida Te entrega ¿Darías la vida por tus amigos? Jesucristo nos ama Él nos da esa expresión suprema Nos ha venido a ofrecer su amor Su amistad Amor Con amor se paga Querido lazayista Hoy te invito a reconocerle en expresiones concretas de amor Deja que Jesús habite en tu vida Ahora te pongo un reto muy especial Comparte una expresión de amor con alguien que no conozcas Con el que poco hablas Tal vez ese amigo o amiga necesita de una expresión de amor Que Dios te bendiga siempre Viva Jesús en nuestros corazones Por siempre Lazayista sigue conectado con la Ola 40 No olvides suscribirte y cumplir los retos propuestos el día de hoy Mañana seguimos nuestra preparación cuaresmal ¡Suscríbete y activa notificaciones!